... Como veis, al final es una instalación que reúne todas las condiciones para que podáis estar cómodos, seguros, que no molestéis, que tampoco os molesten, muy importante para poder organizar vuestra actividad con los 120 músicos que actualmente hay, pero sobre todo que os da muchas más posibilidades de crecimiento. En Cartagena, que es una tierra de músicos, donde existe un fuerte arraigo a la música y al tipo de enseñanza de las agrupaciones musicales que siempre tienen un vínculo tan reforzado con los barrios y diputaciones donde están instalados. ¿Qué os voy a decir yo con dos músicos aquí, no?, con David y con Carlos, que sin duda lo llevan en la sangre y por eso siempre están tan cercanos y tan próximos. Nosotros lo que esperamos desde el equipo de gobierno, Tomás, presidente de la agrupación, Jaime, como director también, a los músicos, es que la disfrutéis, que hagáis de esta instalación vuestra sede segura, acogedora, que como digo, os sirva para seguir vuestra actividad, pero para atraer todavía más a otros músicos. Precisamente este año, en 2022, que vamos a cumplir nuestro décimo aniversario, hago en seguro que estas instalaciones van a contribuir a que nuestro trabajo, al trabajo que realizamos, pues lo podamos hacer en muchas mejores condiciones. Trabajo que es ni más ni menos que la difusión musical y la educación en música. Desde la Unión Musical Cartagonoma, pues, realizamos una labor cultural totalmente altruista, somos, bueno, vosotros lo sabéis, somos una asociación sin ánimo de lucro. Y, bueno, nosotros, a mí me gusta decir que hacemos cultura de base. Y, bueno, seguro que con estas instalaciones, pues, vamos a poder mejorar nuestro trabajo. Y, bueno, simplemente reiterar nuestro agradecimiento en nombre de todos a la señora alcaldesa, a la señora vicealcaldesa, a los concejales, a todo el ayuntamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!